Y para analizar las principales noticias de la semana, hoy nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara semanalmente el observatorio. La cuantificación de los homicidios ocurridos entre 2012 y 2016 originó una respuesta del organismo Católicas por el Derecho a Decidir, a la poeta Rosario Murillo, ante la disparidad abismal con la cifra señalada por la vicepresidente. Una vez más, el Fondo Monetario Internacional insistió que el gobierno de Nicaragua debe revisar las exoneraciones, con el objetivo de evitar el colapso definitivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. En iguales términos, expresaron los economistas Adolfo Acevedo y Juan Sebastián Chamorro. Nilo Salazar, veterano dirigente de la Confederación General de Trabajadores Independientes, reafirmó que existe competencia desleal en el ramo de la construcción en Nicaragua. Salazar fue más allá, señalando a empresas españolas, mexicanas y una nicaragüense de evadir sus obligaciones con el INSS. La apertura de un vano en la Catedral Metropolitana en el año 2007 debilitó su estructura, poniendo en riesgo la construcción. El arquitecto José Francisco Terán, director de la obra, constató la veracidad del informe presentado por la firma internacional Legorreta. Guillermo, el tema de los femicidios sigue ocupando espacios importantes en la agenda de los medios de comunicación, tanto de los diarios como de la televisión. Rosario Murillo, la vicepresidenta se pronunció por primera vez públicamente, oficialmente, sobre este tema que está afectando a las mujeres y que llama tanto la atención, tanto en Nicaragua como a nivel internacional. Ya vimos amnistía. Amnistía en su informe anual sobre los derechos humanos advirtió sobre la brutalidad de los femicidios en el país. Y el movimiento feminista habla ya que se trata de una pandemia. Esta vez la poeta Rosario Murillo hizo alusión. En el 19 de digital aparece una nota escrita por Yader Prado, este primero de marzo, donde habla y establece una comparación entre los homicidios cometidos con mujeres. Entonces, recordemos que aquí hay un debate a partir de la reforma que hizo la Policía Nacional y otras instancias ahí de la ley 779. Por órdenes del presidente Anil Ortega. Lo cual, esa no es la instancia correspondiente y nunca a través de un decreto vos podés violar una ley. Es decir, desde esa perspectiva a las mujeres les asiste toda la razón por qué esto. Incluso hubo a las afirmaciones de la poeta Murillo hubo una respuesta de Magali Quintana, que es de las católicas por el derecho a decidir, donde se refiere precisamente a los femicidios yendo al artículo del Código Procesal Penal que habla que los homicidios son crímenes de odio cometidos por las mujeres y no como se estableció en las reformas que eran los crímenes cometidos por parejas y parejas, etcétera. Es decir, la enmienda propuesta o enviada o ordenada por el presidente Anil Ortega establece de que para que las autoridades puedan calificar como femicidio en Nicaragua el asesinato de una mujer tiene que haber sido o tiene que haber habido una relación sentimental. Exactamente. Pero los crímenes de odio, si vos revisás las legislaciones, no es eso. Ni es eso lo que tipifica la ley nicaragüense. Esa es una de las primeras cosas. Y lo otro que generó el debate fue una de las afirmaciones que aparecen en el texto de Prado donde dice que dice Rosario dijo que una, dos, tres, cinco muertes, cinco femicidios y después pone otra vez entre comillas es mucho. Eso fue lo que generó una respuesta contundente de parte de Quintana en el sentido de que estabilizó hoy una comparación porque en la estadística que presenta ella son 322 homicidios. Pero en las estadísticas de la Policía Nacional que presenta Magali, el número de femicidios que se han cometido tipificados por la policía son 104. Lo que vos te encontrás es una diferencia abismal. Aquí lo que veo yo es lo que hemos señalado a través de estas últimas semanas en el sentido de que cada vez más la vocera oficial del gobierno de la República se ha visto compelida a tener que responder a las afirmaciones que hacen distintos sectores de la sociedad nicaragüense. Y esto lo que en conclusión a mí al menos me conduce a apreciar es cómo hay un desgaste después de estar 10 años todos los días a los mediodía hablando de toda una diversidad de temas donde recordemos que se requiere en muchos de ellos de poder experto. Y por el otro lado, desde el ámbito de la comunicación, aquí hay una sobreexposición de la puesta Murillo. Y esta sobreexposición recordemos que genera en un determinado momento, en vez de acercamiento con las audiencias, con los lectores, con los radioescuchas, no es una relación empática, sino es una relación de rechazo. Yo creo que está entrando en una etapa de patinar y está pagando las consecuencias de estar todos los días asumiendo esta tarea. Sería interesante conocer cuáles son las políticas públicas que el gobierno del presidente Ortega y de Rosario Murillo van a desarrollar para de alguna manera prevenir y bajar estas estadísticas que están afectando a las mujeres. Ese es uno de los reclamos de los movimientos feministas y de organizaciones como Católicas por el Derecho va a decidir que llevan lamentablemente este conteo macabro de cuántas mujeres están matando en Nicaragua. Rosario Murillo no hizo referencia a políticas de estado específicas frente a este asunto y más bien lo que hizo es intentar comparar a Nicaragua con países que pueden estar peores en todos los sentidos como Guatemala, Honduras o El Salvador. Sí, ahí es donde hay un desbalance y le dicen que tenemos que tomar en consideración cuál es el número de habitantes de aquellos lados, cuál es la concentración demográfica, etc. Desde esa perspectiva yo creo que la apuesta se excedió al establecer esta comparación. Y por el otro, los movimientos feministas le han venido reclamando de manera persistente al gobierno lo que vos planteás, es decir, la necesidad urgente de políticas públicas. Ella lo que expresó en esta nota fue que una sola mujer es una desgracia para lo que ocurre en el país y que habría que hacer todos los esfuerzos para evitar que no se sigan dando muerte. Ojalá esto conduzca a las solicitudes que han hecho los movimientos feministas de plantear al plazo inmediato una serie de políticas públicas que permitan enfrentar esta pandemia. Porque el problema que nosotros hemos visto a través del observatorio, los análisis que hacemos es que cuando determinados sectores de la sociedad nicaragüense, tanto de la sociedad civil como del estamento político, hacen sugerencias en determinada dirección, yo te decía en una ocasión anterior, el gobierno se resiste porque cree que es una muestra de debilidad. Cuando lo sensato es que si hay una propuesta que conduce a mejorar los índices y los indicadores del gobierno, que son los que se presentan de manera constante, pues yo aceptaría ese tipo de sugerencia. Veremos qué ocurre a la brevedad. Y veremos también qué ocurre el próximo 8 de marzo, cuando se celebre el Día Internacional de la Mujer y las mujeres se manifiestan en Nicaragua por los femicidios, por la violencia, por la desigualdad también. Y la única respuesta que han tenido en estos últimos años ha sido de una fuerte represión por parte de la Policía Nacional. Veremos que hay una sintonía o una adecuación entre ese llamado que hace el gobierno y cómo va a ser consecuente porque ya anunciaron las organizaciones feministas una marcha el 8 de marzo que va a salir aquí de la carretera Masaya, de esta gasolinera 1 hacia la rotonda Rubén Darío. Ojalá que esta vez no sea la respuesta a la represión y que esté en consonancia con lo planteado por la Puerta Murillo. El otro tema, este es un tema económico que también ha tomado el interés de los medios de comunicación, de los periodistas, tiene que ver con las exigencias o recomendaciones, le llaman algunos, del Fondo Monetario Internacional relacionado a la situación económica del país y principalmente un organismo tan importante que nos preocupa a todos como es la seguridad social. Aquí veremos qué es lo que el gobierno tiene que hacer porque estos llamados no son recientes. precisamente en un artículo que escribió hoy y que hizo circular a través del correo electrónico Adolfo Acevedo, quien es el que de manera sistemática ha venido estudiando y presentando propuestas de manera sistemática, reiterada. Él habla ya de que desde el 2006, 2006 ya se habían hecho cálculos de que se iba a poder entrar en un estado de insolvencia, sobre todo en las pensiones de vejez, de invalidez y muerte y explicaba las razones. Y al final del artículo de hoy que hizo circular, él habla de cuáles son las posibles salidas. Pero no dejó de señalar de manera directa que los responsables de esta crisis son quienes actualmente están al frente del seguro social. Y anteriormente en otro correo electrónico que hizo circular, basándose en las estadísticas del Banco Central, Adolfo Acevedo, que precisamente se le hizo un reconocimiento público, me dijeron ahora en la celebración del Día Nacional del Periodista como una fuente de los diferentes medios de comunicación, señala que nuevamente, pese a la crisis, hubo un catorceavo mes para los funcionarios y empleados del Instituto de Seguridad Social. Es decir, aquí no hay una consonancia, porque recordemos que la gente ve el cuadro general, es decir, no ve únicamente un aspecto del cuadro. Eso sería lo deseable para los quienes están al frente de la seguridad social. Pero cuando ves el cuadro, por un lado, el regateo para subirle el salario a los trabajadores. Por otro lado, el aumento que hubo en la Asamblea Nacional. Por otro, el alza de la luz, la canasta básica. Entonces vos te encontrás que eso es lo que genera, ¿qué cosa es? Una reacción adversa a las políticas que tiene el gobierno o que lleva adelante en la seguridad social. Pero hay que agregarle a eso también la incertidumbre que se genera tanto entre los expertos como en la sociedad sobre las políticas, precisamente que el gobierno va a tomar a corto y mediano plazo de cara a frenar de alguna manera la crisis de la seguridad social. Fíjate que hay un elemento aquí, vos decías, es decir, la importancia de que esto se debata. Es otra propuesta que hizo Adolfo, que esto tiene que debatirse de cara al país, sin exclusiones de ninguna naturaleza, que esto no debe serse a puertas cerradas. Pero el FMI, que ya viste que se retiró ya y lo único que da son ciertos consejos en Nicaragua, el país durante mucho tiempo, recordá que era 10 en conducta. Ahora, ¿qué se va a hacer frente a las recomendaciones que hacen el FMI al gobierno de la República? ¿Será que esta vez van a desoír y qué implicancias va a tener para el futuro de Nicaragua en el contexto de la economía o de los préstamos o recibir ayuda internacional? Porque una de las recomendaciones del fondo es revisar un tema que se vuelve espinoso para los empresarios, que es el de las exoneraciones que representan. Bueno, de algunos economistas dicen que entre el 7, el 8, otros van para más allá, el 10% del PIB, estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Eso es uno de los temas que el fondo viene insistiendo igualmente. Revisar las exoneraciones, revisar las exoneraciones. Y el peso que tienen las exoneraciones es enorme, vos mismo lo estás señalando. Y es una de las recomendaciones que hacen los expertos, que coinciden con el FMI, los economistas nicaragüenses, que reducir las exoneraciones, que el gobierno en la deuda que tiene con el Seguridad Social le dé, le entregue un poco más de lo que le ha venido amortiguando el saldo rojo que tiene. Pero también hablan de medidas de aumentar a 63 años, no a 60. En vez de que sean 1.500, aumentar el número de cotizaciones a 1.000. Reducir, fíjate bien, reducir las cotizaciones que vos recibís. Y una de ellas es que en vez de que el cálculo para tu pensión sea durante los últimos cinco años, que sea en día, el mismo Adolfo reconoce que es una cotización difícil. Ya en su momento se pronunció el gobierno de la república que dijo que no iba a haber ninguna de esas dos medidas, ni reducción de exoneraciones ni a subir el tal. Ahora veremos qué es precisamente lo que tiene a mano, porque lo que preocupa es cómo cerró el déficit el gobierno en 2017. Estás hablando ya de 4.000 millones. Entonces es una cifra que Adolfo la había calculado en 3.900 y no sé cuánto. Casi igual a lo que está en las estadísticas del Banco Central. Ahora, lo que yo no me explico, y vos decías que esto nos atañe a todo el conjunto de la sociedad, es como distintos sectores de la sociedad nicaragüense, no se han manifestado. Es decir, algo que toca el corazón de esta sociedad, algo que tiene que garantizar. Porque decía él, si vos vas a reducir las pensiones, esto es contrario a la seguridad social, porque vos lo que querés es haber cotizado para garantizarte tu vejez. Y si hay una reducción, ya no te está garantizando absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿qué tendrá que ocurrir para que la sociedad nicaragüense reaccione? Yo hasta ahora no me explico. Ese adormecimiento, ese entumecimiento de su resorte, yo no sé qué pasa. Y estaremos siguiendo de cerca esta noticia y la respuesta del gobierno a la crisis de la seguridad social. Muchas gracias Guillermo por estar hoy con nosotros. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.